La historia de la ciudad de Guadalajara La historia de la ciudad de Guadalajara La historia de la ciudad de Guadalajara La historia de Guadalajara La historia de Guadalajara La historia de Guadalajara La historia de Guadalajara Recuerdo multitud de revistas de mi padre en casa, pues poquito a poco se fue convirtiendo en una pasión. Estaba de vacaciones en Uruguay, en Montevideo, y oí un ruido por un motor que yo identifique que era, y de repente me asomé y era un Pagoda blanco descapotable. Y dije, cuando vuelva a España, intentaré encontrar uno. El Pagoda es un vehículo habitual en nuestras instalaciones. Es un clásico nacido en los 60, pero son tan buenos que incluso han llegado unidades prácticamente sin tocar a nuestros días y que todavía conservan ese brillo y esa técnica en buen estado por Mercedes. Entonces era una apuesta realmente por la calidad. Yo creo que una de las grandísimas ventajas que tiene este coche es que es suficientemente clásico y que se puede utilizar, tiene una tecnología relativamente moderna para utilizarlo a diario. De manera que yo utilizo el coche prácticamente todos los días. La actividad de restauración es una actividad muy compleja. Necesita mucho cariño, necesita que te guste, y luego necesita una organización siempre volcada en los detalles, sin buscar la calidad, porque hacemos de un proceso que en su vida era industrial, de una manera totalmente artesanal, manual. Pues se siente quizá la responsabilidad de mantenerlo bien, de conservar un icono de la automoción como es el Pagoda, y por qué no intentar tenerlo 50 años más, ¿no? Yo creo que ni siquiera los ingenieros en su vida se plantearon que un coche pudiera durar 50, 60, 100 años como hay vehículos que pueden llegar o que llegarán a tener, ¿no? y que nosotros restauraremos. Sobre todo la diferencia es la percepción de la conducción. Vas a una velocidad normal y vas sintiendo el coche. Es una filosofía bastante diferente. Este coche ha significado para mí ser consciente de que existe algo que se llaman coches clásicos y meterme en este mundillo.